A comienzos del siglo XIII se fundó la primera universidad española aquí en Palencia, dando clases profesores de todo el mundo. Vamos a conocerlo. Si hay algo típico de la ciudad de Palencia es el puente Puentecillas, de origen romano y de estilo medieval. Por él, bajo él pasa el río Carrión y allí al otro lado vemos a continuación el puente romano que visitaremos ahora. Este es el puente Puentecillas de Piedra, el cual vamos a subir caminando puesto que es peatonal. Y estrechito, aquí vemos el puente de Puentecillas y nos vamos a dirigir cuando lo superemos al otro, al puente, al que vemos allá al fondo, el puente romano. Este es el puente peatonal de Puentecillas. Vamos a continuar hacia el puente romano, aquí en Palencia. Vamos allí, patitos, ahí abajo, nadando, plácidamente. Puente mayor, puente romano, es el que veíamos desde el puente de Puentecillas, de Puentecillas. Pertenece al siglo XVI y es una preciosidad. Está en perfecto estado de conservación. Estamos ante la iglesia de San Miguel, aquí en la ciudad de Palencia. Es de estilo románico y gótico. Como os decía antes, es de estilo románico y gótico temprano. Por sus sucesivas ampliaciones, fue declarada Monumento Nacional en 1931. Según cuentan, aquí tuvo lugar la boda entre el Cid Campeador y Doña Jimena. Según cuentan, aquí tuvo lugar la ceremonia de boda del Cid Campeador y Doña Jimena. ¿Qué roto es? Esto no estaba antes. O sea, que se ha caído o... Se ha caído, no creo que hayan tirado nada, pero el hecho es que se ha perdido. Sí, desde luego. Y luego, no sé, yo vengo muchas veces a verlo y tengo la impresión... Sí. O sea, eso es súper claro, ¿eh? Sí, claro. ¿Se ha roto? Se ha desconchado, se ha desprendido, sí, sí. Conchado, se ha destruido lo que sea. Sí, porque no se ve ahí que hayan dañado, creo yo, ¿no? A no ser que hayan arrancado alguna figura de ahí. Que podría ser. Que podría ser también. Yo tengo fotografías, no sé qué. O sea, no me acuerdo de memoria. Sí, porque veo que aquí esto lo han reconstruido. Pero ya está estropeado. Sí, 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 sí. ¿No ves que todo lo reconstruido está en una cosa blanca? Sí, sí, no lo han conservado correctamente, sí, sí. ¿Tu trabajo se muestra? No. María, María. Y aquí podría poner plena. ¿Plena? Plena. O sea, María Gracia Plena, podría ser. Ajá. Pero bueno, también es conjetura. Sí, claro. Pero es un plode solo, sale falta el palito. Sí, 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 desde luego, sí, sí. Eso es que lo han cogido para reconstruir la iglesia. Claro, muchísimas piedras eran de otros edificios. Ajá. No, 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 desde luego. Y es una preciosidad esta iglesia. Aquí nos encontramos con una escultura en honor al escultor del Cristo del Otero, a Victorio Macho, al escultor del Cristo del Otero y otras esculturas importantes de esta ciudad. Esta y otras ciudades. Y está muy bien. Me ha gustado porque viene ahí muy bien reflejado el Cristo del Otero en bronce. Y vemos aquí el cincel. Y las piquetas, los cortafríos. Lo vemos con un martillo en la mano. Esculpiendo el Cristo del Otero. Y me ha gustado, y aunque es de noche, pero me ha gustado porque está muy bien hecha esta escultura. Esta escultura que está hecha por, y lo pone Luis Alonso, el escultor. Luis Alonso, el escultor. Aquí lo tenemos. Gracias. Gracias. En esta ocasión he grabado la Bella Desconocida iluminada por la noche, puesto que me encuentro aquí en Palencia por la noche, pues he decidido grabar la Catedral de Palencia, la Bella Desconocida de noche. Estas maravillas del mundo son preciosas de día, de noche, por la mañana, por la tarde, por la noche y a todas horas. Son las maravillas del mundo que podemos permitirnos verlas y debemos aprovechar la oportunidad de ello, de verlas. No sé si se aprecian las cigüeñas ahí arriba, en los cimborrios de la Catedral, pero están ahí dormiditas, esperando que llegue la mañana. Los voy a acercar un poco, a ver si las apreciáis. Ahí están, ahí están dormiditas las cigüeñas, ¿las veis verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí las tenéis, dormiditas. Y ahí está la Catedral. Ahí tenemos la Diputación de Palencia, que es un palacio. Es un palacio en el cual se encuentra la Diputación de Palencia y está iluminado. Me ha parecido precioso y he decidido iluminarlo para que podáis disfrutar de ello. Y ver lo precioso que es con la iluminación tiene un encanto especial. Aquí tenemos por la noche iluminado el monumento en homenaje a la Primera Universidad Española, aquí en Palencia. Nos vamos acercando y vemos aquí a los alumnos sentados en un banco. y a uno ahí en el suelo y al profesor que está dando la clase. Es un monumento muy original y con mucho encanto. Nos encontramos aquí en la Plaza San Pablo, en Palencia, y me han dicho que esta fuente que hay aquí, esta fuente que hay aquí, pues es como una reproducción parecida a la de Canalejas en Barcelona. La verdad es que la fuente tiene su encanto. Ahora en invierno me han dicho que la cierran porque se hiela. Y bueno, pues la verdad que crea un problema. Pero en primavera y verano está en pleno funcionamiento. En parte del otoño, claro. Hay una farola arriba. Lo vemos ahí. Y abajo vemos la fuente. No, no. Nope no no. ¡Gracias!